Unas palabritas, tanto a Karina Ravolini como a Tere Madera. A ver, nos vamos a acercar un poquito. Ahí podemos ver nosotros, único medio con cámara, cubriendo la llegada de Karina Ravolini a la provincia de La Rioja. Ahí está con Teresita. Teresita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, contenta aquí de recibir a Karina. Hemos viajado juntas, así que bueno, ya por empezar con la actividad y la agenda, agradecida que ha venido el vicegobernador también a recibirla. Así que felices ya para comenzar toda la actividad y toda la agenda que tenemos. Bien, ahí estamos. Y bueno, a ver si le podemos molestar un segundito a Karina Ravolini. Bueno, ahí está, quieren la foto también. Así que bueno, cholulos. Después también queremos la foto. Vamos a ver si podemos robarla. Un segundito, Karina Ravolini, presidente de la fundación provincia, visitando La Rioja. ¿Cómo estás? Buenas tardes. A ver, se vio que venía, me maquillaba mejor. No, pero está bella igual. Vestía, como corresponde. Bueno, bienvenida a La Rioja. Muchas gracias. Recién le estaba diciendo que tenía muchas ganas, estaba muy ansiosa por venir a La Rioja. También por conocer Talampaya, porque Daniel cuando fue secretario de Turismo y Deportes había venido a Talampaya, no pude venir. Y he visto fotos tan lindas y todo el mundo me ha hablado maravillas de Talampaya. Así que eso voy a estar haciendo el sábado. Mañana se arrancó a la mañana con distintas actividades, que se entrega de desfibriladores en el hospital. Después traemos bicicletas para chicos de las escuelas rurales. Así que bueno, va a ser todo un día de actividades. Expandiendo al interior lo que es la fundación. Sí, en realidad, porque algunas cosas hacemos con la fundación, otras lo que pasa es que como la fundación nos acompaña en empresas privadas, hace ya 7 años que nos acompañan y saben cómo trabajamos, nos han pedido que algunos de los programas repliquemos en otras provincias. Porque obviamente lo que es la fundación estrictamente es para la provincia de Buenos Aires, los fondos son para la provincia de Buenos Aires. Pero a través de empresas privadas tenemos la posibilidad de también ir a otras provincias y replicar la ayuda también en otros lugares por el apoyo de estas empresas. Bueno, Karina, muchas gracias y que disfrutes nuestra provincia. Muchas gracias. Un beso grande a todos. Ahí estuvo la palabra de Karina Raolini, la presidenta de la fundación Provincia. ...y a cubrir distintas actividades que tiene obviamente una agenda extensa para lo que es el viernes 21 de nuestra provincia. Nosotros volvemos con ustedes en los estudios, compañeros.